¿Qué tiene que ver este compromiso que se ha visto reflejado desde la comisión en lo que nos toca a nosotros desde el Consejo Deliberante poder también dar participación a los distintos sectores del Estado mismo para poder articular y buscar soluciones a los distintos conflictos? Más allá del trabajo excelente que se viene llevando adelante en los establecimientos con el ingeniero Auser, la verdad que creemos que es sumamente importante que la comunidad en general tome conciencia de esta gran problemática que lamentablemente se lleva a vidas. Y en tanto y cuanto no se llegue a la concientización dentro de las familias también a la hora del manejo de ciertos vehículos, lamentablemente vamos a seguir teniendo estos inconvenientes que son tan graves. Como decía Ricardo, justamente también lamentablemente más allá de todo el trabajo que desde el Consejo Deliberante, los mismos establecimientos escolares durante todo el año se llevan adelante en distintas charlas y talleres para concientizar, sigue habiendo este problema. En la calle vemos continuamente como la gente está manejando sus vehículos siempre a un nivel, no solamente en la velocidad, digamos, que es impresionante, sino también el nivel de violencia que hay en las calles con relación a las distintas dificultades de manejo que puedan tener también otras personas. Es un grave problema el que no se ceda al paso, al peatón, al ciclista, que no se respeten las derechas. Y la verdad que estas cuestiones creo que nosotros como ciudadanos nos tenemos que empezar a replantear también que lamentablemente al no tomar conciencia, al tener este ritmo de vida tan acelerado, lamentablemente conlleva a cada vez más accidentes de tránsito. Así que más que nada este mensaje de que esperamos que estas fiestas, podamos tener fiestas tranquilas y en paz, poder celebrar netamente en familia, por supuesto, y que sigamos concientizando internamente en nuestras familias para que no hayan más accidentes viales en nuestro departamento. ¡Gracias!